La línea de fuego un poco más ¡Entendido el sujeto! Porque no habrá donde esconderse en 30 segundos ¡Soy un maldito agujero! Trámonos, apoto aéreo y camino Deciden el vehículo enemigo manualmente Repito, deciden el vehículo enemigo manualmente ¡Cobre los trispactos e identifica el objetivo! 061 a dos vías de Arcángel 4 Aumenten bombas en Catania ¡Echo al barrio! ¡No parten la vista del cielo! Objetivos verificados ¡Bombas en camino! ¡Huelto a tierra! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Eso le dejará una marca! ¡Impactos positivos! ¡Objetivo alcanzado! ¡Feliz Navidad, Brugos! ¡Ha sido precioso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El vehículo objetivo estará ahí enfrente! ¡Ametralladora, allí! ¡Sí! ¡El enemigo baja por la izquierda! ¡Eso así! ¡Lo ha consultado! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Está rotina al canal! ¡Sí! ¡Y sepan lo que es el invierno! ¡Quieres! ¡Se han roto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Protoje de vehículo! ¡Vamos! ¡Vamos a cogerlo! ¡Ya se sigue limitando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la fuente! ¡Gracias por la fuente! ¡Gracias por la fuente! ¡No es para allá! ¡Suscríbete! ¿Esto no va más rápido? ¡No, no puede! ¡Es un diésel! ¡Soy un rey con cruce, paga! ¡Ah, mierda! ¿Qué? ¡Un rey con cruce, Pablo! ¡Mira a las seis y ocúpate de esos objetivos antes de que se acerquen más! ¡Aquí, bravo, no! ¡Tenemos al vehículo objetivo! ¡Nos disparan por ambos bancos! ¡Nos atacan! ¡Recibítonos! ¡Entrega el vehículo! ¡Faldita sea! ¡Esta carretera está llena de vehículos! ¡No puedo mantenerlo en la carretera! ¡Faldita sea! ¡Faldita sea! ¡No veo! ¡Adelante! ¡Vamos allá otra vez! ¡Se acercan varios botnicks! ¡Pero qué habrá en ese maldito camión! ¡Apretad el paso! ¡Dios! ¡Nos están alcanzando! ¡Pagad! ¡Saca de la carretera ese mamón! ¡Recibidos, acento! ¡Mierda! ¡Lo veo, aquí lo sé! ¡Estamos atascados! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Párenos! 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 ¡Suscríbete! ¡Te estás cachorriando de mí! ¡Eh, maldita sea! ¿Estáis todos conmigo? ¡Tax! ¡Sí! ¿Suscríbete? ¡Sí! ¡Vaya! Esto sí que es interesante Lo que han encontrado es falso ¿Falso, señor? Una imitación Creemos que es un ensayo ¿De qué exactamente, señor? Están construyendo un arma Nos asusta lo que sabemos hasta ahora Lo que no sabemos nos asusta más Necesitamos más informes de inteligencia Y para ayer, así que ustedes... ¿Puedes? ¿Lo harán por mí? Lo haremos, señor Sobre el objeto que encontraron hay un agente en Bolivia Esta es su especialidad Se llama Aguirre Denle esto ¡Ah, y bienvenidos a la División de Actuaciones Especiales! ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que mi jubilación se ha pospuesto Eso es lo que ha pasado Otra vez ¿La División de Actuaciones Especiales? ¡Que les den! ¿Bolivia?